El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-43 Super Astro Sol para este miércoles 11 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, 6, 0, 7, 5. El signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol. 6, 0, 7, 5, Sagitario, 60, 75. Signo Sagitario, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace un millonario. Feliz tarde.